Bueno pues se llegó amigos, se llegó, ya se vino a dejar lo que es la red, la red y verdad. Pero no, no dio tiempo. Ajá. Por el agüita también. A entregarlo. Por el agüita también. Sí, por el agua. Y no sé si, ya le taparon, ya le taparon los ojos. Ah, ya, ahorita ya. Ahí está. Ya le taparon los ojos. Ahí está. Es cierto, vaya pues. Entonces ahí está. Este. Ah, o la gente se lo va a poner en el. Ahí está. sid, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 15, 13, 12, 15, 13, 24, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 24, 15, 20, 17, 18, 20, 21, 16, 17, 28, 15, 21, 19, 20,oso. Ahí está baña, Cris. Cuidado. Cuidado. Ahora va. Va. Venga, ya acá. Cuidado, ya acá. Cuidado. Para llegar a para abajo. Uy, uy. 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 Ya van los chicos ahí. Con las sorpresas de Marisol. Vamos. 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 Vaya, pues. Este van a saber. Bueno, Marisol. Buenos días. Este si la hacen un poco para acá. O sea, más para allá. Ajá. Eso ahí. Eso así. Vaya, pues. Entonces, pues. Hay. Lo que es una sorpresa para usted, verdad. De que. Pues. Una persona se lo quiso hacer. Y pues. Ahorita. Se va a hacer lo que es la entrega, verdad. Y pues. A la cuenta de tres. Digo yo que le abren los ojos. Y una vez. A la cuenta de. A la una. A las dos. Y a las tres. Sorpresa. 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 Una refri. Mire, ve. Nuevecita, nuevecita de agencia. De paquete. De paquete. De paquete. Y le recortó el carro. Marisol. Que tenga la risa de. De esta paquete. Está muda. Está muda. Don nervio. Marisol. Ay. Ya está llorando ya. Bravo. 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 Ya me imagino cuánta alegría de ver. Sí. La verdad que sí. Porque. Son cosas que uno no se espera, verdad. Y. Pues. Ahí sí que Dios ha conocido, verdad. Mis súplicas a él. Por las cosas. Por las cuales. Yo siempre le pido. Y le digo a él, va. Que me dé la oportunidad de. De lograrlas. Sí. Sí. Sí, exacto. La verdad es que sí. Imagínense la emoción que siente ella ahorita al tener su recibe aquí. Sí, lo que un día dijo, ¿será que lo voy a tener? Sí. Ahora lo está teniendo. Y es cosa que en verdad sirve a uno de comer en la cocina, porque sirve bastante. La verdad es que sí. Sirve bastante, la verdad es que sí. Sí, y sirve bastante y eso pues ayuda para bastante, ¿verdad? Porque, o sea, si usted quisiera poner algo en su negocio aquí, ¿verdad? Y aquí hay bastantes casas, ¿la puede hacer? Sí. Sí. Acá. Pues ya se puede poner, ¿verdad? Sí, sí. Ahí pues no sé, Luis, ¿qué nos va a decir por acá? Se fue hasta allá, se fue. Sí, se fue hasta allá. No se aleje. No se aleje, ¿cierto? Sí, los nervios traicionan, ¿verdad? Este, ¿cómo comienzo a decirte, ¿verdad? Yo un día escuché una plática que tuviste a Margarita Fitness, allá donde nos reunimos. Ajá. Y yo pensé, ¿verdad? Que no solo con palabras se puede contestar a una persona. Exacto. Y se me dio la oportunidad de regalarte esto. Esto no viene solo mío. Hay otra persona más que me compraba, pero no te lo voy a decir. Y no sé, ¿era tu anhelo tener una rebri? Y si te la quise comprar, y ahí está. Espero que te guste. Oye, y te sirva de muchas cosas. Ahora sí, no la da, señora Cristina, que creas en nuestro rebri. Ahora sí, ya la tiene. Sí, la verdad que sí, pues como te digo, o sea, son cosas, va, de que uno anhela y pues sí. Mis anhelos es ir poco a poco, ¿verdad? Porque no voy a decir que de hoy a mañana se hace todo, pero paso por paso yo sé que Dios me va a ayudar a salir adelante y poder, ahí sí que amablar mi techo abajo. Eso es lo que siempre le he pedido a Dios, que Él me dé la oportunidad de poderlo hacer. Y pues ahí sí que darle las gracias a Luis también, ¿verdad? Y pues a la persona también que está involucrada, ¿verdad? Muchísimas gracias. La verdad que son cosas que uno no se espera. Muchísimas gracias a esa persona también y que Dios siempre derrame bendiciones en él, o en él y en Dios muy felices. Y que Dios siempre desmultiplique, ¿verdad? Todo lo que hacen, tanto como a ellos, a Luis, que siempre Dios los bendiga, ¿verdad? Y pues ahí sí que no me esperaba esto, pero yo le agradezco de todo corazón, ¿verdad? Y yo le agradezco de todo corazón, ¿verdad? porque anhelaba aún a mi refri y pues Dios me dio la oportunidad, ¿verdad? Dios escuchó ahí sí que mi clamor y pues ahí está mi refri y pues muchísimas gracias Dios, de todo corazón, gracias por lo que hizo, pues como Dios va a ser tan útil para mí como para los niños, ¿verdad? Porque a veces ellos quieren agüita fría o algo, vaya, ya tengo como hacerles o hacerles sus gelatinas para que ellos estén ahí siempre comiendo, ¿verdad? Y ahí sí que muchísimas gracias Luis y pues igual va, gracias a todo el grupo también, vale, que han estado ahí siempre al pendiente, digo, de todo, muchísimas gracias Luis. Igual gracias a Oña Cristi, ¿verdad? Siempre por los buenos consejos. Yo le agradezco a ella mucho porque la verdad ella se ha portado como una mamá más para y pues muchas gracias a todos por haber acompañado a Luis hasta este momento. Y pues muchas gracias a todos por haber acompañado a Luis hasta este momento. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Y pues el hijo que mejor ya dejara de trabajar, ¿verdad? Sí. Estaba preguntándome qué había hecho o qué hice malo, dije, ¿por qué me mandaron tan nuevo? Sí, porque uno se sorprende poco porque uno sabe el horario va de salir y para que me hicieron ya, ya se terminó el día para acá. Y me dijo, ¿qué hice de malo? ¿será que van a quitar mi trabajo o qué? Dije yo. No. Pero no. Sino que era una sorpresa para ella. Y los gustos, un gusto fue a Buña Cristina ese, el color. Entre todos me ayudaron a ver qué color estaba más mejor y me ayudaron a ver qué color estaba bonito. Sí. Porque como sabes que uno de hombre no tiene colores, no tiene sabor. Con que congele, dijo. Con que congele, dijo. Sí. Ajá. Que funcione y que congele, dijo. Bueno, entonces felicidades Marisol. Pues un aplauso para Mari. Ahí está bien. Felicidades y pues nosotros ya vamos a continuar en breve.